¡Muy pronto escucharemos las campanadas de la iglesia! A través de redes sociales, de la nada la actriz Altair Jarabo dio a conocer su compromiso con el empresario y ex-cónsul, honorario de Francia en México, ¡Frédéric García! ¡Muchísimas felicidades! Después de haber mantenido la identidad de su pareja en total secreto, Altair Jarabo nos cuenta que después de seis meses de noviazgo, ambos se van a casar. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de exitosas telenovelas, compartió una fotografía de ambos y escribió el siguiente mensaje. Quiero compartirles una noticia muy especial. ¡Frédéric García y yo estamos comprometidos! Me caso con este hombre maravilloso. Me llena de alegría la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como por su nobleza, que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días. Lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida. Si retrocedemos un poquito el tiempo, Altair Jarabo ya nos había platicado, a su manera, acerca de esta relación. Con un extremo hermetismo y obviamente sin decirnos quién era su pareja, Altair platicó que se encontraba súper enamorada y mega feliz. A través de sus historias de Instagram, ella nos adelantó que nos tenía una sorpresa muy especial. De hecho se dijo que se trataría específicamente de su noviazgo. En la entrevista que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube, Altair nos platicó que tenía toda la intención de contraer matrimonio y formar una familia. Lo que Altair cuenta en ese video fue lo siguiente. En este momento estoy en una relación. No lo había dicho antes, pero sí estoy en una relación desde hace tres meses. Va muy bien, va muy linda. Sí me gustaría todo el paquete, te digo la verdad. Sí me gustaría casarme y tener hijos. Con la persona adecuada es un camino que sí me gustaría. En esa ocasión Altair no dio nada de detalles, ni siquiera nos platicó cómo se conocieron. Pero ahorita que ya sabemos que se trata de Frederic García, la actriz se notaba muy confiada y tranquila con su relación. Altair añadió que se sentía tan cómoda con su pareja, que realmente podía ser ella misma. Que hay relaciones en las cuales uno ni siquiera puede dormir y te quitan el sueño. Y que hay otras que es todo lo contrario, donde te sientes muy contenta. Que todo se acomoda y es como debe de ser. Si para este momento tú no ubicas muy bien a Frederic García, no te preocupes, yo te platicaré de su información. Él nació en Toulouse, Francia. Y en el 2017, él ocupó el puesto número 306 de los 300, Líderes Mexicanos versión internacional. Según el ranking hecho por la revista Líderes Mexicanos, durante tres años consecutivos él fue el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y de igual manera fue director general de Airbus Group México. Por si fuera poco, él también es ingeniero con una especialidad en administración de sistemas industriales y fungió como consul honorario de Francia en México, ubicándose en Cancún durante el año 2003. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.